Hola, buenas noches para todos. Bienvenidos. ¿Cómo están? Un segundito, voy a ver si ya empezó el envío. Y ya acá está. Listo para poder ver los comentarios. Ya estamos en vivo en Facebook y estamos en vivo en Zoom. ¿Cómo estamos? Bienvenidos. Buenas noches. ¿Cómo va todo por acá? Vamos a saludar a David. Como siempre por acá acompañándonos. ¿Cómo vamos David? Hola Albert. Hola Pastrana. ¿Cómo estás? ¿Qué tal todo? Meli. Buenas noches. Qué bueno tenerte por acá. Qué bueno que pudiste sacar un tiempito para esta sesión de revisión de Medan Directivos. ¿Cómo van? Bienvenidos. Ya estaba aquí con el MetaTrader. Un segundo ya pongo la presentación como tal. No hay que adelantarnos. Bien, vamos a dar unos minutos mientras va llegando la demás gente. Qué bueno, Basilio. Que todos estemos pendientes. Hola Jessica, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal todo? Walter, buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal todo? ¿Cómo van? ¿Cómo van? Bien, hoy tuvimos una jornada interesante. Claro que sí a Demir, por supuesto que sí. Máximos históricos, los índices. El Standard & Poor's rompe el día y ahora sí consolida, justifica. Y bueno, ahora sí se encuentra ya, ahora sí, completamente en máximos históricos. Ya sin duda alguna, una fuerza impresionante en la tarde del activo. A eso estaba cayendo, corrigiendo. Y a eso de las dos de la tarde, antes de una hora, antes del cierre, pues empezó una fuerte subida. Hola Rafael, ¿cómo estás? El Ivesdicat, vamos a verlo. Por supuesto que sí, ya vamos a verlo porque me interesa mucho. Andrés y Ángel, buenas noches. Bienvenidos. Sebastián, enseñanos a hacer los perfiles de los instrumentos en 30 minutos. Claro que sí, Basilio. Aviso legal y de riesgo. Hola Luis, bienvenido, buenas noches, ¿cómo estás? Recordemos entonces que operar con contratos por diferencias, CFDs y Forex, es muy especulativo y de alto riesgo. No es adecuado para todos los miembros del público en general. Muy importante también entender que la información presentada no es una recomendación de inversión. Tampoco es asesoramiento financiero. Listo. Dicho esto, ya podemos irnos ahora sí a hacer nuestra revisión general de activos. Rafa, bienvenido. Leonardo y Mila, muy buenas noches. Espero todos se encuentren súper bien. Bueno, el dólar en una jornada interesante. Fíjense que el dólar, digamos que técnicamente ha estado muy bien. Técnicamente el dólar ha estado muy bien. Acá marca un fuerte doble piso. En el marco de una hora, fíjense que marca el doble piso, marca un patrón de continuación alcista, el famoso shakeout o pela envolvente. Inmediatamente sube, llega a la fuerte resistencia del 1.3250, ¿qué? 1.3235, ¿vale? Retrocede formando un primer HL. Si el activo rompe ese nivel, miren que tenemos muy buen espacio, omitiendo que hay una línea de tendencia bajista que también tenemos que vulnerar. Recordemos que esa línea todavía no se ha visto vulnerada. Pero si tiene muy buen espacio el activo de subir, al menos esto muestra en la temporalidad de una hora con esa ruptura. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que irnos al marco diario, ¿vale? Pero fíjense entonces que si yo me voy a una hora desde el marco diario, aquí, bueno, por fractalidad aquí ya habría roto, pero acá también hay una resistencia. Y tiene muy poco espacio hasta la línea de tendencia, por lo que yo sigo considerando que aún con la fuerza que tuvo el dólar esta mañana, esto sigue siendo un enrangamiento, una lateralidad, y aún necesitamos que el activo, pues, vulnere esa línea de tendencia bajista para buscar, digamos, unas operaciones mucho más proyectadas y con mucha más probabilidad, ¿vale? Eso es muy importante. Sin embargo, recuperó muy buen terreno alcista, muy, muy buen terreno alcista. Ya rompiendo esa zona podemos ver un dólar mucho más fuerte. Se ve interesante, el activo verdaderamente está muy interesante. Yo sigo pensando que va a ser un excelente activo para operar en lo que queda, bueno, no sé si es lo que queda del mes, pero al menos para septiembre y demás, porque cuando los activos se consolidan de esta manera y empiezan a presentar estos patrones en el marco mensual, los meses siguientes se empiezan a subir. Ya tuvimos uno, dos, tres, cuatro, cinco meses de caída. Si tenemos entonces el equivalente a esos meses de subida, pues nos encontraremos con excelentes operaciones. ¿Cómo se hace eso? Porque ustedes dicen, bueno, pero es que uno no va a operar una sola operación y dejarla meses, porque eso sería, pues, ya un trading de inversión más que un trading de especulación. Simplemente, cada vez que en el marco diario se presenten mínimos mayores, pues nosotros podremos seguir comprando el activo, por supuesto, teniendo en cuenta todas las reglas técnicas que involucran. Pero, por ejemplo, los tres primeros mínimos mayores que se presentan después de la ruptura, por supuesto serán oportunidades de negociación clara, ¿listo? Siempre teniendo, pues, en cuenta los máximos de cada día. Pero esto nos podría traer, pues, una situación muy, pero muy interesante para el dólar. Estamos en esa zona, digamos, esta zona de línea de tendencia, es la que nos confirmará si efectivamente esto nos va a permitir negociarlo, pues, en lo que queda de agosto y, por supuesto, a principios de septiembre. Hola, Yuri, buenas noches, ¿cómo estás? José, bienvenido. Diego, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bienvenidos. Espero se encuentren muy bien. ¿Vale? Entonces, quería empezar entonces con el dólar canadiense. Creo que fue el activo que más movió, o digamos que se movió de una manera fuerte. ¿Vale? Muy bien. Digamos que se movió muy, muy bien. Entonces, se ve súper interesante, pero necesitamos la ruptura de la línea de tendencia. Sin ruptura, no hay nada. Pasémonos a los índices americanos. Fíjense que el Standard & Poor's, como les venía comentando, pues, miren esto. Estamos en máximos históricos. Ahora sí ya creo que no hay ninguna duda. El activo incluso está subiendo a esta hora. A ver, estos son 7, 6, 5, 4. Miren que a las 3 de la tarde presenta una subida extraordinaria. ¿Vale? El activo rompiendo esos máximos históricos, consolidándose. Esto es bueno y no tan bueno, ¿no? Es bueno y no tan bueno porque, por supuesto, ya estamos ante, pues, fíjense, 1, 2, 3, 4, 5 meses de no parar. Ya, pues, necesitamos una consolidación. Necesitamos una caída, pero, pues, los índices no la quieren dar. Se siguen sobrecomprando, no, digamos que no tienen un respeto general por los ciclos de mercado. Y, pues, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente acompañar esa tendencia porque, ¿qué más podemos hacer? No podemos, en este momento, el que venda, si lo hace, tiene que tener en cuenta que sería una venta a manera de inversión de dejarla correr mucho tiempo. ¿Viste? Hola, David. ¿Cómo estás? Frank. Muy buenas noches. Hola, Noe. Bienvenida. ¿Cómo estás? Espero estés muy bien. David, David, el DAX se movió muy similar al Standard & Poor's 500. Vamos a verlo. Vamos a ver el NASDAQ y ahora miramos el DAX. El NASDAQ, bueno, todos los días hace máximos históricos. Sin embargo, hoy los futuros amanecen un poco en rojo. Bueno, está más fuerte el S&P. Y el DAX, sí, wow, el DAX subió súper, súper bien. A este sí le tenía fe de que subiera porque no tenía tanta sobrecompra. Ya aquí me toca volver. Bueno, a ver, acá va a tener una resistencia en esta zona. Pero el activo se ve súper, súper bien al alza. ¿Vale? Ya por fin se empezaron a alinear bien lo que decíamos, que había una desalineación. Ya el DAX, pues, con lo que está haciendo, nos está mostrando que efectivamente se alineó. Y probablemente, pues, vaya. Esto ya también está cerca. Está cerca de alcanzar sus máximos históricos. Así que tendremos que estar muy, pero muy pendientes. Porque, bueno, esto parece muy alentador para la economía, pero no debería estar siendo así. Ya lo hemos hablado. Sabemos que, pues, esto no es tan sano. ¿Listo? Hola, Kevin. Y claro que sí, claro que sí. Vamos a ver el oro. Vamos a ver el oro. Bueno, el oro finalmente se ha mantenido en un rango, en una hora. ¿Bien? Un fuerte rango. Bajista, porque ese rango continúa siendo bajista. Está muy... A ver, es que hay algo en H4 que me preocupa bastante. ¿Listo? Hay algo en H4 que me preocupa. Y es que tenemos la formación, ahora sí, ya perfecta, de un hombro, cabeza, hombro. Esta sería su línea clavicular. Aquí la podemos ver, ¿vale? La línea clavicular. Con la ruptura de esta línea clavicular, pues, estaríamos confirmando un cambio de dirección. Pero, ojo. Porque, listo, sí, tenemos un hombro, cabeza, hombro en H4. Pero es que también tenemos un respeto de línea de tendencia en el marco diario. Y ese respeto de línea de tendencia lo que puede hacer también es que tenga un impulso. Entonces, para alinear la situación bajista, claro, el hombro, cabeza, hombro, la ruptura de la línea clavicular nos confirmaría. Pero necesitaríamos también, al menos, a ver, tracémosle por acá, acá hay una zona ya de soporte. ¿Listo? Que está tratando como de alinearse a la línea de tendencia. Necesitaríamos también la ruptura de la misma. Porque entonces, recordemos que prima más el marco diario que el marco de 4 horas. Sí, el hombro, cabeza, hombro en 4 horas, generalmente sirve y tiene muy buena apariencia y todo, pero prima en los marcos mayores. ¿Qué le pasa a los hombro? Eso es si es tendencia salsista. Claro, es salsista, pero también los inversionistas. Fíjate que, pues digamos, los grandes inversionistas están invirtiendo en dólar y están invirtiendo, obviamente, en la economía norteamericana. ¿Vale? Eso se puede ver completamente en el Standard & Poor's 500 y en los otros índices americanos. Sin embargo, normalmente, cuando los índices suben, el dólar cae. Pero los inversionistas también son inteligentes y dicen, oigan, espere, porque es que ya estamos en una fase demasiado alcista de lo que está ocurriendo en la economía. Y, por supuesto, buscan otro activo refugio, como lo es, pues, la moneda mundial dólar americana. ¿Será que necesitan liquidar posiciones ante un posible retroceso? Probablemente, alejo por acá, nos dice Luis, el Banco de Colombia vendió el oro. No le he prestado mucha atención a esa noticia. La verdad, no la he visto en detalle. Por ahí vi algo en redes sociales, la verdad. No he leído muy, muy bien por qué, a qué se debió, la verdad. Tengo que buscar la noticia porque no estoy muy seguro de por qué sucedió esto. El oro, y por acá nos decía David que está en una resistencia de 15 minutos. Vale, digamos que es importante que las resistencias, las análisis del marco son un poco más grandes. ¿Viste, David? Como H4. Los pullback y throwback en las temporalidades mayores son más efectivas. Así es, Luis, eso es completamente cierto. En las temporalidades mayores, como el diario H4, son donde realmente nos interesa ver esos pullbacks. Bueno, digamos que las formaciones técnicas de análisis. ¿Listo? En el euro yo ya tengo una hipótesis bajista, ¿vale? Ya creo que el activo por fin está dando una excelente formación. En H4 es un excelente LH y esto puede seguir cayendo. Buscando la línea de tendencia. Tuvo una recuperación fuerte. Después cayó muy duro. Muy, muy duro cayó. Y creo yo en 15 minutos que ya abrió un patrón. Sí, esto ya, esto parece que va a dar una formación en B. También parece un hombro cabeza a hombro. No me fijo mucho en el hombro cabeza a hombro porque claramente es de 15 minutos. Ni siquiera es de una hora. Bueno, en una hora también pareciera que lo quiero formar. Pero por debajo de los mínimos de una hora, en lo que es el nivel del 1.17, 8, 50 más o menos. Creo que esto podría caer. Tiene buen espacio. Creo que, bueno, hay que esperar totalmente cómo se comporta la asiática. Pero fíjense que una negociación sin parar acá, pues sería muy interesante porque haría cuatro veces. Entonces, listo, la fluidez de lo que tiene para mover, pero todavía tenemos que esperar un poco porque el patrón no ha finalizado. ¿Por qué lo planteo? Porque en H4, claramente, si ustedes se dan cuenta, se fijan, el activo está haciendo máximos más bajos, un primero, un segundo. Y la sobrecompra, lo que nos está indicando es que probablemente venga a buscar este piso del marco de cuatro horas. Donde claramente en este punto ya la hipótesis será alcista, porque ya tendríamos la finalización de la corrección bajista. Y volveríamos entonces a la tendencia inicial, que es lo que yo quiero ver en este activo, pero todavía no nos ha permitido hacerlo. ¿Cómo podemos aprovechar? Pues bueno, hay dos tipos de inversionistas. Los que esperan a que haga eso o los que entonces dicen, ah, no, pues yo busco una negociación de aquí a que llegue ese soporte. Acuérdese que esta es una zona, no es un nivel exacto. Bueno, aprovecho esa posible caída después de que estuvo tan extendido y pues podría darse. ¿Listo? Hola Jessy, buenas noches, ¿cómo estás? Bienvenido. El euro dólar. Miremos la libra. La libra también, bueno, sí, empezó con una subida fuerte. Después terminó por caer la libra esterlina. Vamos a verlo en una hora. Subida fuerte. Esto simplemente marcó un máximo más bajo. Nada más que un máximo más bajo. ¿Listo? Y después empezó a caer bastante. Lo mismo tiene el, digamos que la misma consideración que el euro dólar. Fíjense que tiene una línea de tendencia. Esta línea de tendencia el problema es que es secundaria, ¿no? Al menos la del euro es primaria. Esta sí podría verse vulnerada, aunque, uy, claro, es que la cola de techo del marco semanal no tiene tanta fluidez. Me quedo con el euro simplemente porque tengo más espacio de caída, pero yo creo que la libra también podría caer. Muy interesante si rompe el soporte de 1.30. Si rompe ese soporte, creo que podríamos irnos a buscar excelentes oportunidades de venta en la libra. A ver, el dólar australiano. Bueno, no hizo mucho, simplemente lo mismo que ayer. No nos enfoquemos mucho en los activos que no estén dando oportunidades. Dólar neozelandés absolutamente enrangado. El que sí me parece que podría estar presentando una excelente oportunidad alcista es el dólar contra el yen. A mí me gusta mucho este activo por la zona de soporte que respetó en el marco semanal y también porque en el marco de 4 horas tiene un buen pronóstico alcista respetando ese nivel de soporte. Entonces, ¿qué le hice yo? Bueno, el activo rompe acá, digamos que este triángulo, ¿listo? Rompe este triángulo bajista, empieza a subir y estoy esperando entonces que haga el pivote y después del pivote venir a buscar la resistencia del 106.634, ¿listo? Sería muy interesante ver ese pivote. En el marco de 15 minutos empezó a caer. Está cayendo fuerte. Esto me preocupa porque esto ya está dañando el patrón. Un patrón en 15 minutos después de la ruptura, pero pues no sé qué tanto hubiera dado, fue una formación en P. Habría dado apenas el 100%, ¿vale? No lo que a mí generalmente me gusta, pero sí creo que podría seguir siendo alcista. ¿Qué pasa? Es que este activo a mí me gustaría negociarlo en marcos como el de 5 minutos o el de 15 minutos, porque finalmente como el movimiento se está dando en la americana, lo que hay que aprovechar es la sesión de 8.30, que abre Nueva York hasta las 3 de la tarde. Ahora, hay algo que tener en cuenta, es que aquí pareciera un hombro cabeza a hombro, sino que, no sé, no sé, a mí me parece que es más alcista, por supuesto, de que se ubique por encima del 106. Ese 106 le ha costado romperlo, entonces tenemos que verlo por encima de ese 106. Yo creo que esperar el yen... Yo voy a estar muy pendiente porque es una operación que sí quiere buscar esa compra, pero esperaría, pues claramente, a ver cómo amanece la sesión americana y qué pasó en la sesión asiática y europea, para buscar una mejor proyección, ¿listo? El franco que dijimos que podía rebotar muy bien, que se veía súper, súper bien, eso sí, para qué vamos a decir, el franco se veía absolutamente bien, tiene... fíjense que no ha roto, no ha logrado vulnerar la línea de tendencia del marco de 4 horas, no la ha logrado vulnerar, entonces necesitamos que vulnere esa zona para venir a buscar el siguiente nivel. Entonces, no es que el activo no haya subido de manera efectiva, sí está subiendo bien, pero necesitamos claramente que nos confirme la subida con cuando rompa esa tendencia que tiene en el marco de 4 horas, ¿vale? Es muy, pero muy importante esperar la ruptura de esa línea de tendencia antes de tomar la decisión alcista, pero yo sigo pensando, como lo dijimos ayer, que este activo puede estar presentando una excelente oportunidad, ¿vale? Entonces, vuelvo y repito, yo creo que las cosas están dando mucho mejor en la sesión americana, entonces mi recomendación es simplemente estar muy pendientes a eso de las 7, 8 de la mañana, con el fin de que podamos entonces buscar las mejores alternativas durante el periodo en el que efectivamente hay movimiento, ¿listo? Bueno, vale, el oro ya lo vimos, el petróleo, el petróleo vamos a ver cómo está, bueno, no ha hecho absolutamente nada, sabemos de antemano yo les he dicho que en el marco diario, en el marco diario hay una gran lateralidad y que por encima de esa SMA 200 se ve muy alcista, pero yo no puedo ir a comprar un activo que está presentando esa lateralidad porque yo no tengo certeza de si esto va a seguir subiendo o no, ¿vale? No tengo certeza de si el activo va a seguir subiendo o no porque permanece lateral y fíjense lo que hacen los marcos de entrada y ya no hace absolutamente nada, está completamente enrangado, ¿bien? Presentando un rango, entonces creo que hasta que el activo no empiece a definir, a marcar un concepto de velas interesante en los marcos como el de una hora o en el de cuatro horas incluso, pues yo no puedo ir a negociarlo porque entonces me voy a quedar atrapado en lo que conocemos como un enrangamiento, ¿listo? Entonces, simplemente el petróleo sigue estando dentro de mi lista, pero necesitamos que haya movimiento porque esto así enrangado no me gustaría en lo más mínimo tener una negociación, ¿listo? Entonces para que tengamos muy, muy bien cuenta el petróleo. Índices americanos, pues yo creo que ya nos confirman, yo digamos que comprar el estándar Ampurs como tal no lo haría, aunque me parece que está demasiado, demasiado extendido, está claramente ya cada día máximos históricos. Ayer hablábamos de un doble techo, ya ese doble techo hoy se daña completamente. Miren los futuros, estamos en Asia y el activo no para de subir, eso puede que siga subiendo en Europea y por supuesto mañana en Americana encontrarnos con un gap a la alza. Es muy probable que eso pase, ¿listo? En la Americana se está moviendo pips. Así es, David. Julio, buenas noches, ¿cómo estás? Bien, entonces el estándar Ampurs, pues yo no seguiría buscando compro. Entonces, vale, ya está, me parece que sí, de verdad está. A ver, es que si uno le traza una línea de tendencia a esto. A ver, vamos a trazarla desde acá. Por acá, fíjense. Miren eso, es una tendencia absolutamente madura. Es que aquí ya uno, es que no es necesario trazarle nada. Es que simplemente de manera visual, sin soportes, sin promedios móviles, sin nada. Yo ya me puedo dar cuenta que pues es un activo que en su fase de recuperación después del COVID, bueno, después del COVID, no, después de, digamos, cuando Jerome empezó a imprimir dinero, pues semana tras semana fue subiendo y subiendo y subiendo y subiendo. Miren que, miren cuando a mí me gusta comprar los activos. Después de la recuperación, ¿listo? El activo presentó varias oportunidades alcistas. Una de ellas fue esta doble cola de piso en el barco semanal y otra de ellas fue esta corrección, ¿listo? A mí me gusta comprar los activos cuando hay corrección. Porque en este punto, fíjense que, yo aquí, por ejemplo, me hubiera encantado haber negociado este activo y fíjense que, ya tengo un muy buen espacio de subida. A mí no me gusta ser el último en entrar. Generalmente los que entramos acá a comprar podemos estar siendo los últimos en ese movimiento de compra. A mí me gusta, entonces, comprar cuando el activo hace el respectivo pullback. Aquí me encantaría que volviera hasta el 3195, por supuesto, es una caída brutal, pero necesitaría, necesitaría que el activo corrija. O sea, se conoce también en Basilio como la vela martillo, ¿vale? Cuando la mecha de la vela es dos o más veces el cuerpo, ¿listo? Entonces, aquí puedes ver esa mecha. Pero si el estándar PUS hiciera esto, por supuesto, yo me iría nuevamente a comprar. En esta cierta, pero es que no sé, no sé qué tan probable, o no sé cuándo más bien, vayamos a tener ese retroceso, pero sí es supremamente necesario. Creo que ya después de todo lo que hemos vivido, pues es absolutamente necesario que tengamos un retroceso. No sé si de pronto con el discurso de Powell que tenemos el jueves, la última vez recordemos que en POMC se dijo lo que habló Powell, pues hizo que los índices corrigieran bastante, aunque después al otro día amanecieron en las nubes, pero pues sí necesitamos al menos una pequeña corrección en el estándar PURS. El Dow Jones, que se veía súper interesante, digamos, o bueno, más bien no interesante, pero que nos estaba marcando, a mí me preocupaba bastante esta resistencia. Vean que ya la rompió, la rompió sin nada, el activo acá empieza y se va en velas, se va completamente a la alza, ignora por completo la sobrecompra que tenía, ¿listo? Por el contrario, rompió por completo esa lateralidad, ¿listo? Y termina ya buscando, está cerca, 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 bueno, de sus máximos históricos, bueno, no tan cerca como lo estaba, por ejemplo, está en la PURS hace una semana, pero sí que puede continuar al alza. Al menos este activo, en el momento en el que sube, no estaba marcando tanta sobrecompra o tanta verticalidad, por lo que fue un activo que, en lo personal, yo hubiera podido negociar dentro de mis parámetros técnicos, estaba haciendo una corrección a línea de tendencia, y no tenía esa sobrecompra exagerada que sí, por ejemplo, tienen el estándar PURS y el NASDAQ. Aún así, creo que es un activo que puede estar interesante, sí, vuelvo y repito, corrige. Lo mismo para el NASDAQ, ¿vale? Yo creo que es como la misma historia, aquí se repite la historia. El NASDAQ, incluso en cuatro horas, ya se puede ver la sobrecompra, no solo contra media móvil 200, sino también contra línea de tendencia, ¿vale? Entonces, igual están muy parejas, necesitamos ya que el NASDAQ esta semana nos dé el retroceso a línea de tendencia para nosotros poder ir a negociarlo. Aunque a mí, incluso, si volviera al retroceso de línea de tendencia, ya me parecería, pues, que está en una zona complicada, 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 porque ya tiene demasiada, pero demasiada extensión y una tendencia muy madura. Es que eso yo no sé desde cuándo nació. Yo puedo incluso trazarla desde acá, desde el 17 de marzo, ¿vale? Es demasiado, demasiado el tiempo que ha subido el NASDAQ. ¿Listo? Bueno, ya lo habíamos revisado, lo mismo, misma proyección. Vámonos con los pares menores. El CAT-GEN, que yo veía una oportunidad, o bueno, todavía la sigo viendo, en este posible mínimo mayor. Fíjense por qué a mí no me gustan las lateralidades. El patrón está, y el patrón no se ha dañado. Sin embargo, si yo entro y compro en lateralidad, por más de que mi idea puede que esté bien, mi hipótesis puede que esté bien, el activo me toca los stop-loss, porque la lateralidad de eso hace, tocar stop-loss, ¿vale? Puede que mañana el activo suba, pero si yo ya no estoy comprado en el activo, ¿qué va a pasar? Pues, ah, me perdí la fiesta. Me perdí la fiesta al cista. Por eso, a mí me gusta, entonces, esperar a que cesen este tipo de lateralidades. En el momento, a ver, ¿qué tenemos en H4 del activo? Pues, sigue en esa zona de soporte, pero no hace nada enrangado. En una hora sigue también en esa zona de soporte, haciendo un enrangamiento, una etapa 3. No sale de ahí hasta que no salga, y ahí, pues, no va a ser para nada interesante buscar las compras, ¿listo? Necesitamos, entonces, esto sigue siendo un patrón increíble en diario, pero la alineación me tiene que permitir comprarlo en los marcos que yo negocio, que son una hora o 15 minutos, por ejemplo, también podría ser, pero me sigue pareciendo interesante. Librayen, que por fin, por fin, por fin, por fin tocó la línea de tendencia, lastimosamente hoy no hizo nada, pero a mí me parece, parece que esta sí es la finalización de la corrección bajista y el posible desarrollo alcista. Este activo me gusta bastante, pero bueno, fíjense que si yo me voy a una hora, pues, no tengo absolutamente nada. Aquí no tengo absolutamente nada que me permita, pues, esto no es ningún patrón alcista, por el contrario, velas de mucha suciedad, un poco de colas, mechas, nada que me permita, pues, a mí, identificar una formación de compra. ¿Cuándo sería interesante ver esa formación de compra? Pues, a mí me parece, a ver, me parece importante verla, por ejemplo, en un marco como lo es el de 15 minutos, ¿listo? Por ejemplo, que supere esta zona de resistencia, y esto lo mismo, creo que para americana, y que empiece a generar velas con más rango, es decir, que el cuerpo de la vela sea el que se pronuncie y no las mechas. Porque si todas las velas son colas de piso, pues, entonces, ya el patrón, ya uno no puede decir que es una cola de piso, sino ya más bien se caracteriza por la suciedad. ¿Listo? Es por la suciedad que tienen los activos. David por acá nos dice que el oro, el pronóstico, bueno, el pronóstico está complicado. En parte, o sea, a mí claramente la tendencia es absolutamente absista y eso no lo podemos negar en el semanal, en el diario, en el mensual, esto no quiere parar de subir. Sin embargo, vuelvo y repito, el tema es la lateralidad. La lateralidad es lo que lo pone a uno, lo que a uno le molesta realmente porque en esa lateralidad pueden tocarse en varios estados. Hay un hombre cabezado por un H4, pero tenemos un respeto de línea de tendencia en el diario. Entonces, yo me inclino por mi hipótesis principal es con la ruptura del 1952. Bien, aquí podríamos encontrar un rebote, un rebote alcista para buscar el 1883. ¿Vale? Y después de esa zona, por supuesto, el 2000. Pero necesitamos que rompa en la americana esta, miren que esto se ha consolidado como un múltiple techo y es un patrón entonces de que la resistencia efectivamente está actuando como tiene que hacerlo. Y pues, fíjense que incluso acá, creo que esta mañana David lo dijo, apareció una bonita cola de techo. Esta cola de techo incluso se hubiera podido negociar. Vamos a ver, no sé ni cómo hubiera dado esto. Entrada a mercado. Ah, bien, incluso hubiera servido. Hubiera servido la venta, un 2 a 1. Eso sí, yo creo que la utilidad es en el 2 a 1. Hola, Jaime, ¿cómo estás? Buenas noches. Listo, habría servido esa cola de techo. Interesante, vamos a ver si de pronto después de la cola patrón en 15 no hubo, patrón en 5, me imagino que sí, por aquí hubo máximos menores para los que les gusta el marco de 5 minutos. Esa es mi hipótesis principal, pero si el activo efectivamente rompe la línea de tendencia, ¿vale? Pues nada que hacer ahí. Sí, ya tendríamos que buscar la corrección del marco semanal que probablemente llegue al 1.744. Habría que esperar, ¿listo? Hay que esperar. La plata, pues creo que no, lo mismo, entonces me interesa mucho más el oro, siempre pues uno tiene que escoger entre uno de los dos para negociar, para no duplicar el riesgo. Libra Kiwi ya por fin corrigiendo, pero fíjense que aún con la corrección fuerte que ha quedado, sigue estando en una fuerte sobrecompra en el marco de cuatro horas, demasiado extendido, creo que es un activo que no merece mucho la pena como analizar porque todavía está en una fuerte extensión alcista y no me interesa por el momento. Euro australiano, miren esto, activos de muchísimo rango, pues cuando estamos en activos de tanto rango, nosotros, ¿qué podemos hacer? Simplemente alejarnos de esos activos o por lo menos eso es lo que yo hago. ¿Dólar contrapeso mexicano? Bueno, este ya se empieza a tornar interesante nuevamente porque vuelve y respeta este fuerte soporte del marco de cuatro horas, ¿listo? Fíjense como aquí respeta, sube, respeta, sube, respeta, respeta y podría claramente rebotar hasta la siguiente zona de resistencia, ¿listo? resistencia, entonces tenemos unas buenas zonas de soporte en el activo. Bien, voy a quitar esta línea de tendencia que esto ya no me sirve para absolutamente nada y ese, pues ese múltiple piso que está presentando puede hacerlo subir. Fíjense cómo rebota hoy de bien. A ver, 15 minutos. Yo creo que por encima de los máximos de 15 minutos podría ser. Yo creo que por encima de los máximos de 15 minutos podría haber una operación. Vamos a ver esto cómo se ve en una hora. Sí, finalmente esto es una P. En una hora podemos bajar un poco más el stop para que nos dé exactamente el 300%. pero no se ve mal, no se ve mal. No se ve mal en esta formación. Hay que esperar entonces lo mismo en la americana, ¿listo? Así es David, una hermosa P. Otra opción de esperarla, la P sería acá. Sí, pero pues, no sé. No sé, yo creo que lo mejor más bien saben qué es esperar ya el patrón mañana en americana en 15 o en 5. ¿Listo? Finalmente este activo se está moviendo. A ver, el rebote lo dio. Contemos las horas. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1, 1, en un minuto, José, pero en un minuto no importa. No importa porque el minuto, pues en un minuto tratar de identificar una tendencia es imposible, ¿vale? Es muy, muy, muy difícil. Euroyen. A ver, este, a ver que me acuerdo yo del Euroyen. Listo, creo que Luis habló de este activo. Ya me acordé. Sí, 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 ok, bueno, listo. El doble piso que está marcando se ve interesante. ¿Listo? Como una zona nueva para llegar a los máximos del día. Se ve súper interesante al menos en el marco diario. En el marco de 4 horas, pues vulneró la línea de tendencia, que ya creo que era absolutamente necesario y lastimosamente, pues los máximos que hace cada vez son más bajos que el anterior, lo que nos sigue mostrando pues fuerza bajista. Repito que la única opción para buscar compras en el activo y creo que sería mi única posición sería, pues que rompa la línea de tendencia, ¿listo? Por encima de la línea de tendencia lo negociaría. Esto es una micro tendencia que ha presentado. ¿Listo? Esto ya lo habíamos visto. Necesitamos que rompa esa micro tendencia para que se alinee nuevamente con su tendencia principal. ¿Listo? Necesitamos que se alinee con su tendencia principal el Eurogen para volver claramente a comprarlo y que ese doble piso funcione aunque tenemos un patrón de finalización. Es que mensual y semanal están muy, muy complicados. Por eso es que yo creo que hay que tener cuidado con el activo. ¿Listo? Hay que tener cuidado porque no hay mucha desalineación, pero pues puede servir. Puede que sirva el euro canadiense. Bueno, a ver, esto ya corrigió en semanal marcando un mínimo mayor. En el marco diario esta zona de soporte no la tocó pero se acercó bastante. En H4 respeto también zona de soporte. Está haciendo un patrón que hace mucho no... Bueno, no es tanto pero parece un sándwich alcista. ¿Listo? Está luchando contra esa media móvil de 200. Una hora por encima de esta zona de resistencia se ve bien. Este se ve bien el euro canadiense. Yo creo que va a subir, me parece muy alcista. Simplemente esperar una formación alcista en el marco de una hora o en 15 minutos. Puede ser cualquiera de los dos. Sería súper, súper alcista. ¿Listo? Australiano canadiense también se ve muy alcista ya en ese soporte. Hoy subió bien este activo. Presentó acá una corrección normal. Este también se ve súper bien. No tiene sobrecompra. Lo mismo, igual cualquier patrón alcista me parece que ese euro canadiense y australiano canadiense se ven bien. El euro libra yo he visto que mucha gente habla de este activo y lo he visto en varios análisis el euro libra y el euro libra pero a mí no me gusta. no sé no me parece nada interesante lo que está haciendo en el marco diario sigue en una fuerte lateralidad en una hora está muy sucio en el marco de cuatro horas que está haciendo una cola de techo pero también es un mínimo mayor por encima de un soporte bueno no sé no me gusta nada a mí no me gusta este activo pero bueno he visto que mucha gente está comentando de él yo creo que va a seguir en ese enrangamiento y es muy probable que se mantenga en ese fuerte enrangamiento en el marco diario fíjense no no sé no no tiene como un movimiento claro un movimiento fijo que nos pueda ayudar a definir entonces nada que hacer australiano kiwi esta es la cola de techo acá falló y se fue es que fíjense y aquí quiero que tengan muy en cuenta esto sí es verdad que apareció una fuerte cola de techo listo esto es un patrón de reversión fuerte patrón de reversión pero recordemos varias cosas la primera es que las colas de techo la segunda vela no tiene porque se roja inmediatamente puede corregir hasta un 50 incluso un 70% y después sí caer y durante esa corrección en el marco que le sigue que es el marco diario fíjense lo que está pasando esto se está volviendo una consolidación una corrección más que en precio en tiempo entonces parece que el activo decidió por eso es que no hay que ignorar las etapas etapa 1 2 3 y 4 esta es una etapa 3 de mercado y sabemos que uno no debe buscar pues ni compras ni ventas en una etapa 3 de mercado porque es un enrangamiento entonces pues esto fíjense que hasta que en H4 no salga o al alza o a la baja de esa consolidación no podremos entonces buscar una buena negociación australiano yen ya bueno este sí ya rompió muy bien la línea de tendencia hizo pullback el pullback se puede ver en H4 que lentitud de activos es que eso sí es desesperante ver tanta lentitud se ve bajista este australiano yen se ve bajista el tema es que necesitamos fuerza bajista nos entraría como 15 minutos vamos a ver no está todavía muy alcista necesitamos es que los activos en la sesión europea empiecen a marcar esas caídas o subidas para que en la americana consolide también el patrón que necesitamos listo pero es que todavía no lo dan libra franco soporte pero no no es que esto está horrible no me gusta para nada euro franco bueno volvió al fuerte piso pero es que este activo si es le encanta hacer esas lateralidades horribles no me gusta por el momento para nada libra australiano no tampoco no le veo nada interesante euro neozelandés euro neozelandés bueno este si puede ser volvió a la línea de tendencia principal en una hora en H4 que tanta que la sobrecompra en H4 todavía es bien pero bien fuerte ese es el tema que cuando hay sobrecompra en H4 pues entonces cambia mucho la cosa porque puede el activo finalizar esa subida y uno entra y preciso es de los últimos en el tratado el que tenía yo por acá en acá tenía un activo neozelandés canadiense este que habíamos dicho ya no me acuerdo neozelandés canadiense está rebotando en esa SM200 tratando de romper esa caída y empezar a subir no se ve mal no se ve mal pero no hipótesis claras creo que no hay ninguna o sea clara clara ya quiero operar a mi el yen me gusta fíjense por eso odio la sesión asiática porque fíjense como lo engaña uno empieza a caer duro y después empieza a subir pero el yen yo creo que va a ser mi prioridad mañana si presenta un patrón de corrección ¿listo? y dolar franco es peor que dolar franco si total así es eso es muy cierto bueno el dolar franco también podría ser ¿no? porque no aunque no es que me gusta mucho operar este activo y el canadiense pero siempre y cuando rompa línea de tendencia ¿listo? si no rompe línea de tendencia ¿y para qué perdemos el tiempo? porque eso puede seguir siendo un fuerte enrangamiento y eso no pues no nos conviene mucho bueno el oro creo que hay oportunidades pero todo depende del movimiento los lunes otra vez volvemos yo ya no sé si hay semanas que lo digo hay semanas que no lo digo pero los lunes generalmente pues están muy 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 pero muy quietos hoy por ejemplo el lunes muy tranquilo poco volumen ¿listo? entonces pues nada será esperar a ver qué determinar los activos y cosas interesantes interesantes no no hay mucho infortunadamente no hay mucho pero bueno esperemos a ver qué termina de suceder en fundamentales un segundito miro fundamentales ah bueno esperen miramos quiero poner esto por acá si es que me carga el dólar contra el peso dólar contra el peso que le estaba haciendo le estoy haciendo un análisis riguroso y fíjense lo que yo creo es entonces ayer dijimos que vuelva o sea yo lo que quiero para por ejemplo no sé incluso sería interesante negociar el activo es que retroceda miren es que a ver esta resistencia quiero marcarla tal vez acá tal vez acá marquemos en rojo no perdonen rojo porque ya tengo esta roja este pero con buen grosor no este tampoco vamos a marcar un amarillo una cosa que miren este a ver por acá uy no ya la rompió la rompió la rompió muy grueso acá la rompió la rompió 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 esta zona en cuanto está cotizando 3.856 no esto creo que sin incluso devolverse va a llegar a los 3.900 esta semana creo que tendremos el dólar contra el peso en este nivel en este nivel por acá nos dice Luis ¿habrá alguna clase sorpresa esta semana? bueno sí me parece la podemos hacer el miércoles bien ¿por qué no? claro que sí me parece interesante claro que sí Luis pero este dólar peso sí se va a ir duro 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 y si rompe esa zona pues ya tendríamos que irnos a buscar es el 4.000 pues imagínate tener otra vez el dólar contra el peso en 4.000 sería bueno hay gente que le beneficia pero hay gente que no pues Hendrix hay algunos brokers que lo tienen yo la verdad no me acuerdo ni cómo se llamaba el broker que lo tenía pero el problema es que el CFD es muy malo y tiene muchos gaps mira por ejemplo si tú te vas a investing en una hora nada esto pues esto es un activo muy poco líquido la manera de negociarlo es a través de la bolsa de valores de Colombia ¿vale? hay un instrumento de negociación para que tú puedas hacer compras y ventas de especulación o simplemente pues hacerlas como un inversionista ¿vale? simplemente dejando que tu inversión valorice aunque en estos momentos es que si ven o sea ven las velas no son velas líquidas en H4 ¿vale? y eso quedan mejorados porque antes eran eran horrorosas al menos han tenido como una pequeña mejora por eso estos activos siempre se analizan únicamente desde el marco diario ¿listo? no yo nunca analizo no se puede analizar desde otro marco de tiempo pero bueno esto esto es de ver interesante de ver interesante para la subida la subida incluso puede dar un pullback no importa es más yo quiero esperar ese pullback si da pullback mucho mejor pero esta semana mi hipótesis es que llegamos fácilmente a los 3.900 pesos pues fíjense que hoy también hoy hubo correlación con el a ver el DXY lo ponemos acá que yo siempre me guío como por el canadiense pero pues vamos a ver claramente el índice del dólar a ver si investing nos permite porque cuando lo pongo en esta pantalla generalmente no me deja hacerlo de una buena manera pero listo espérenme un segundito un segundito el precio del bitcoin índice de dólar imagino que hizo algo similar a lo que hizo el dólar canadiense a ver un segundito sí tuvo un rebote alcista que en este momento está cayendo pero el rebote igual fue alcista vamos a verlo vamos a verlo vamos a verlo sí bueno es que también está activo wow un segundo porque quiero ver a ver no quiero ver esto en semanal a ver si es que está tocando alguna zona en soporte wow a ver a ver a ver a ver vamos a trazar la línea fuerte a ver el soporte estaba acá uy pero claro es que miren esto miren la semana pasada como termina martillo después de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 8 semanas bajistas esto es una subida inminente esa martillo marca la subida para el índice del dólar y espacio de subida vamos a marcarlo en negro espacio claro de subida tiene este primer pico en el 95 y si se lo lleva wow podría volver hasta 97 wow yo creo que sí yo creo que sí esto podría ser interesante va a estar porque esto va a volver a renacer el dólar listo va a renacer el dólar después de esa gran caída que sufrió listo así que estemos muy atentos por acá nos dice Luis ¿qué opinas del acuerdo de paz de Israel y Emiratos a Estados Unidos? wow como estoy desactualizado Luis que no no sabía ni siquiera que que había el que había que había por fin logrado ese acuerdo pues muy interesante tengo que leer mucho más al respecto porque no hasta ahora que tú me informas pero por supuesto voy a averiguar muy bien listo porque claro que eso era algo que se estaba esperando bastante bueno yo creo que también las consecuencias de esta pandemia nos obligaron a caer en reflexión bueno pues hay oportunidades hay oportunidades de negociación pero necesitamos esperar qué pasa con los activos en lo que queda la asiática y en lo que queda europea y muy pendientes en la sesión americana porque ahí es donde se están realmente dando las oportunidades de negociación les mando un gran abrazo muchas gracias a todos los que participaron en esta sesión nos vemos mañana martes en una clase de psicología del trading lectura del capítulo 9 de psicología del mercado bursátil de Lars Bid listo entonces bienvenidos todos aquellos que quieran estar tanto en Zoom como en Facebook Master si es dura se pone fuerte quiere decir que los índices podrían caer si exactamente esa es la correlación que se maneja siempre sin embargo como pudimos ver hoy hay una desalineación listo si super bien super bien claro que si muy muy chévere el acuerdo nos dice noe claro que si Luis feliz noche para todos claro que si Jaime David feliz noche para usted también gran abrazo para todos nos vemos mañana chao chao chico 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 Gracias.